Por favor, Boga, esta es la tercera vez que intentas grabar esto, me cago en todo Por favor, por favor, soy inutilidad en su máxima expresión, lo digo muy en serio Básicamente, la primera vez, por alguna razón Bueno, ¿qué más da? Ya está, da igual, la tercera es la vencida, como se suele decir Doble click en el juego, saco esto, el juego se está abriendo, así que hay que esperar simplemente, ahí está Esta vez no me voy a saltar la intro, eso sí, está súper fuerte para mí, para ustedes no, porque está el limitador por suerte Por favor La tercera bella, increíble, majestuosa, espectacular La tercera bella, increíble, majestuosa, espectacular ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Venga, empecemos de una vez Espérame un segundo antes que nada Ahora sí, vale Borremos la que tenía antes Ahí está ¿Quieres borrar esto? Sí ¿Quieres borrarlo de verdad? Sí Crear un nuevo registro Ahora sí Boga Vale Pues pensé que en apretar el Enter ya todo bastaría Pero al parecer no Boga Sí Modo 3D ¿Seguro? Sí, seguro Inglés Automática no 55 Sí, perfecto Y ya nada puede salir mal Nada Registro de aventuras creado correctamente Por favor Vale Se ve todo bien Joder Ya nada puede salir mal Porque ya le voy a hacer Y ya nada puede salir mal Está bien Fui No Entonces Tengo un honrado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 verdad ya que estoy vamos a recibir las recompensas conjunto de jabata un regalo especial para agradecer que juegues al juego diviértete con uno de los grandes favoritos de verónica vale verónica es un personaje que vamos a poder utilizar en el juego así que bien un regalo especial para agradecer que juegues al juego prueba del traje de un aspecto totalmente nuevo al héroe pañuelo y ropajes trodianos bastante bien es mío lo lamento el otro aventuro feliz simiente de estresa inspiradial 5 inspiradiales quisiera saber exactamente para qué son el modo de batalla cámara clásica velocidad ultra rápida es buenísimo pero no vamos a poner normal solamente por ahora ahí ya estaría creo yo de vídeo el resto está todo bien o sea porque es tal vez sin claro con esto debería bastar completamente y tengo que contestar joder vale nada que mi amigo es tontísimo y no sabe descomprimir una carpeta de errar por alguna razón eso también lo agregaron en el s de que te siguen los compañeros que tengas asignados nada me encanta tengo el mapita espectacular voy a hablar con la mayor cantidad de gente que pueda como siempre si tiene algo azul o algo algo rosita que es lo que dice la misión ya sabes que el alcalde y tu madre están esperando para despedirte en lo alto no los hagas esperar zagal hay recuerda que si alguna vez necesitas un consejo no sabes qué hacer puedes charlar con la gente que tenga encima de la cabeza esta cosa rosa esa cosa rosa tan bonita como yo pues aquí si mira el mapa así los encontrarás mientras mira su mapa utiliza para cambiar la dirección en la que está mirando es un truco la mar de útil la verdad que sí es verdad la rosa era para la misión principal y le como que la violeta o algo así era para la una misión secundaria boga veros a ti y a mi querida yema preparándose para vuestra aventura para vuestro gran día me recluyece más que todas las cosas no sólo como alcalde sino también como abuelos ya no sois unas criaturas ya sois mayores eso significa que tenéis que subir el peñón y dar las gracias bien ya era ya es hora de que tiréis para arriba subida al monte y alabada el espíritu de la tierra luego bajáis y nos contáis qué tal las vistas hay sin algún momento no sabes qué hacer pulsada y seleccionan charla con el grupo que me podría tener algunos consejos para ti vale mira te boga mi niño todo crecido cuida bien de de gema me oyes y pensar que habéis sido inseparables desde que erais pequeños y mira ahora vais a subir juntos al peñón a si algún momento te pierdes sigue haruna esta perraza de más que todos nosotros que todos nosotros juntos venga vete ya sagal estoy segura de que os irá bien yo me encargo de preparar una cena riquísima para cuando volváis muy bien podemos proseguir tranquilamente por cierto voy a leer únicamente los que no tengan voces me parece obvio pero bueno bastante razón tiene por cierto no me gusta la voz en japonés básicamente por eso están en inglés eso creo que no lo aclaré me gusta la cámara clásica modo de batalla cámara clásica cámara lucha libre no velocidad la normal está bien por ahora la táctica cumplir órdenes y luchar no tengo nada así que simplemente va a ser darle click hasta que suceda algo el limo ha sido derrotado vale a lo mejor la rápida no vendría mal ahora sí ahora sí un poco mejor la cámara está mal de este lado no creo pero es cierto que que vi como unos diálogos a la derecha que estoy tapando así que sí supongo que tengo que cambiarla de lugar y se va nomás no le tiene miedo a nada al perro es buenísimo no tener que apretar nada para que eso se pase solo eh lo digo muy en serio fue espectacular a ver acá tiene que haber algo sí o sí una tapadera vale que acá dirá algo humilde vuelo de peñalar va a ahogar del gran espíritu de la tierra dichosos somos por nuestro destino que a este lugar nos aferra a misc acá no verdad no equipo ahora sí tapadera ah mira el panuelo vale ya tengo bastante mejor las ropas no tengo nada trajes mira bueno es el mismo así que no va no voy a utilizarlo por ahora pero ahí está chachán ya está los reviento a todos tenía más cosas verdad equipo no supongo que ser objetos cimiente de destreza un cimiento muy útil que otorga un solo punto de destreza adicional a quien lo consume de un solo uso una bebida burbujeante maravillosa que inspira al instante a todos los aliados activos de un solo turno muy bien de un solo uso perdón planta medicinal bolsa de equipo vale es el 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 traje y objeto importante no tengo nada es un cartel peñón de peñaralba peñón de peñaralba gracias no me sabía ubicar sin ese cartel no ah ahí está el puente ya no hay gente obviamente este es un port básicamente de la de la switch y la switch no es mala pero no no tiene tanta calidad digamos aunque no recuerdo no recuerdo en absoluto el juego original por así decirlo recuerdo que mi pc hacía con el juego original y esta versión ese no hace ni ruido así que pues pues mejor que mejor tururu voy a conseguir una planta medicinal una planta medicinal mejor dicho ahora sí los monstruos pero creo que todavía no te han visto deberías acercarte a ellos con sigilo para sorprenderlo gracias no pienso leer eso no táctica ya puedo poner no usar pm o sea no usar puntos mágicos y que vaya solo esto así porque sí esto lo descubrí casi al final del juego original lo descubrí realmente muy tarde muy tarde lo descubrí sinceramente vale ahora a ti y por eso me anoté precisamente a qué nivel conseguí a cada compañero para no estar más fuerte o más débil o demasiado débil de de nivel ni nada de eso voy a poner la limogota limogota eh gota limosa en forma de adorable limo vale supongo que será un objeto para craftear o algo o vender o para atraer limos también qué sé yo no recuerdo demasiado voy a poner la táctica de cumplir órdenes porque no sé si subo de nivel con lo otro ah subo de nivel perfecto ah nuevo conjuro aprendido vale ahora tengo magia por suerte tengo magia bueno bueno esto ya no voy a pelear pero con este sí porque se me antoja no sé por qué se curan son tontísimos pero bueno ahí está que sí que puedo hacerlo joder qué pesada que es es increíble vale ahora sí voy a mover esto uff pero está eso también ahí que mal todo no bueno acá no molesta demasiado estaba por mover esto ah el dinero joder el mapa no creo que sea importante pero es que acá también está es que ningún sitio eh es increíble ahí venga por qué no ah es que no se ve normalmente el dinero vale 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 no dije nada no dije nada no me interesa que sí que es por ahí muchas gracias señor perro qué bonito por favor pero acá hay cositas hay más mapas hay más mapas por el cual descubrir no son las siete y cuarto no tengo demasiado tiempo voy a matar este primero a estos dos al parecer a estos dos al parecer creo que sí subo de nivel así que voy a poner no usar magia y que ataque que ataque solo contra los bosses obviamente es realmente necesario pelear tú porque hay estrategia y todo eso es un jrpg después de todo pero con enemigos sencillos pues para adelante nomás o sea nada más a continuar tranquilamente a ver estamos encima de una montaña puede ser normal no tengo idea sinceramente ¿Cole? ¿Cole? Pedro con mucho gusto oh no que eran dos oh no chan 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 neblumos neblumos vale si cambiaré esto de lugar acá no va a molestar demasiado hago esto y ya estaría si hago así perfecto ahora si luchar conjuros ataque pum mi ataque ignio vale perfectísimo y los rompo a todos paralizado ataca un golpe más seguramente y... bueno es más mana me viene bien creo yo fuerísima nivel 3 eso es tontísimo amigo eso es tontísimo amigo por eso por eso hay veces que lo que dice en inglés no se... no repercute con lo que se lee en español por eso es más divertido escucharlo en... escucharlo en... escucharlo en inglés te enteras de más cositas pero no es muy difícil pero que no la pinta hay que crecero... sea que la pandemia no lo has faltado creo que la verdad es que me añadís un poco más como un punto o no Esto no creo que lo haya Otorgado por recoger Tres tipos de diferentes objetos, bastante bien No creo que lo haya agarrado En mi primera partida Estoy seguro de que no lo agarré La música es espectacular de este juego Es buenísimo Por aquí se va a la cima Cuidado por donde pisas Se teletransportan una vez que yo estoy acá De repente aparecen mágicamente Ahí está Voy a subir por acá Voy a bajar Bueno, este cartel va a decir que Estamos cerca, seguramente No voy a leerlo Estoy en 800, ¿verdad? No cambia nada Estoy apretando el botón de la sensibilidad Pero no estoy viendo que cambia nada Bueno ¿Qué más da? La verdad es que sí Qué mala suerte Mucha mala suerte Bueno, debemos decir la palabra Y llegar con esta ceremonia Y llegar con esta ceremonia ¿Qué? ¿Qué fue eso? Tren, 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 tren Joan Tren Help me Help 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 ¡Oh, no! ¡Venga! ¡Ah, lo destrozó! Increíble. Es que soy el elegido. ¿No te das cuenta que brilla? Vale, sí, ahora sí. ¡No te das cuenta que brilla en tu mano! ¿Eh? Oh, ¿estó? Bueno, podemos preocuparnos sobre eso después. ¿No? 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 No sé qué haría sin ti. Ahora, realmente hubiéramos mejor terminado esta ceremonia. Es genial porque no estoy tocando nada y se pasa solo. Es buenísimo, me encanta esa opción. Espectacular. No digas obviedades, por favor. Bueno, eso es todo. Está terminado y ahora somos adultos. ¿Podemos ir abajo y decirle a mi padre y a todos? Obvio. Todos estarán esperando por nosotros en la parte de abajo. No. 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 No está. No. 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 logro bastante bien hola con que ya has terminado la ceremonia felicidad supongo que ahora irás a tu casa o se te olvida donde está tu sigue los adoquines bla 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 gracias pero creo que yo ya sabía dónde estaba mi casa venga subamos la escalera que seguramente hay cositas en la parte de acá arriba hay que explorar siempre todo el mapa todo lo que se pueda explorar el mapa hay que explorarlo básicamente porque hay muchas muchas cosas muchas zonas secretas y hay cosas que han agregado en este juego así que bastante bien en esta versión mejorada de la anterior dinero siempre viene bien oro agilidad bueno yo ni nada me puedo tirar caballos por ejemplo de la risca y rodea el árbol emana un extremo poder una tienda hola y bien poca en que andai gemai tu acabamos de volver de subir al peñón vaya vaya así que ahí habéis ido está muy bien que hayáis subido juntos no tengo que ir a casa solamente no puedo comprarle nada al parecer tengo que explorar atrás de todas estas casas porque suena haber cosas ocultas por todos los lados acá no hay nada tan 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 oh cosas ocultas más o menos más dinero así a ver si puedo saltar acá no puedo lastimosamente pero ya podré ya podré voy a guardar la partida todavía no se guarda automáticamente en hace hace un ratito puedo proseguir así vale que me cubren estatus y cositas y cositas ya no puedo ir hay que proseguir tranquilamente ah acá habrá algo no nada mmm vale para allá oh algo brillante claramente wow wow dice el perro venga algo brillante que claramente tengo que agarrar y allá hay otra cosa brillante y un cofre eh voy a conseguir una rama rosa muy bien eh habrá algo más allá hay... vale 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 allá hay otra cosa perfectísimo mmm como subo acá que por favor vale más cosas para romper planta medicinal ostras un cofre eh porra ciprés me gustaría saber para qué sirve pero bueno es que cada cosa que exploras tiene algo sí o sí eh al parecer mmm acá no va a haber nada pero en la parte de arriba de casa me pasé aquí está vale acá había algo acá había un cofre y algo brillando que como brilla siempre claramente tengo que agarrarlo 50 monedas de oro eso es bastante dinero eh una pluma peluta habrá algo detrás de la casa en este árbol de acá vale eh atrás de la casa está exactamente esto 10 monedas de oro mira todo lo que sea oro acá en el principio está súper bien algo más que me que me dejo la parte de de acá ¿verdad? exacto esta puerta roja tendremos que venir muchísimo más adelante en el juego pero muchísimo es una cosa increíble tan 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 vale hago esto debí guardar la partida bueno no importa no 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 porque si el mejor si el mejor esta la esa Team ¿Un pequeño marco? ¿Listos volvieron alrededor del lugar? ¡Dios mío! Aquí estaba, esperaba que se volviera bien y normal, pero parece que su abuelo estaba correcto todo el tiempo. Bueno, lo he quitado por mucho tiempo. Tú y yo tenemos que tener un poco de conversación. Te van a empezar a crecer de pelo por lugares donde antes no tenías. Tu abuelo me pidió que te lo diera una vez que te llegaste de la edad y te acercaste la torre. La verdad es que hay algo que he mantenido en secreto todos estos años. Algo que nunca he dicho de otra alma en la ciudad. Es... ¿Cómo puedo decirlo ahora? Eh... Bueno... Él dijo que eres... Eres la reincarnación de la luminaria. ¿Qué? 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 Bueno, aclararse lo todo, más o menos. es que, si quieres saber lo que es todo esto, tienes que ir a Cobblestone y ir a Heliodor. Bien. Crikey. Bueno, no puedo pararte de que irse, estoy seguro, pero no estarás marchando en un estómago. Vamos. A cenar. La reencarnación del nominario. Boga intenta dormir, pero no para darle vueltas a todo lo que ha descubierto, tiene muchas ganas de emprender sus viajes en cierto momento. En cierto momento. Y supuestamente debería haber terminado. Ah, sí. Vale, exploremos la casa un poquito. ¿Puedo romper cosas? Bueno, podría, pero la madre lo va a reventar. A ver. Bueno, cositas para romper. Bien. Dinero. Esto nada, 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 nada. Joder, la ciudad. Uy. Esto por acá, no puedo salir. Algo más. Un armario. Eh, vestimenta normal. ¿Qué estás viendo? La casa de al lado. ¿Qué te pasa señora madre? No puedo dormir, eh. Bueno, es lo normal después de tantas emociones y de la gran noticia. Como no puedo dormir, me voy a dar un paseo. El fresco de la noche siempre me hace bien. Muy bien. ¿Estás viendo acá? ¿Qué hay acá? ¿Puedo abrir la puerta? Puedo abrir la puerta. Ah, puedo romper... Esta no era mi intención. Pero si puedo romper todo simplemente pasándolo por encima, bastante bien. Ok. Nada por aquí. Hay algo que pueda romper acá, al parecer. No. ¿Habrá algo acá atrás? No, acá atrás no hay nada. Acá atrás, acá atrás sin cosas. Más dinero. El dinero me viene súper bien, la verdad. ¿Debería guardar la partida? Sí. ¿Que la partida se guarda sola? También. Bueno, más dinero. Nada mal. Más dinero. Una planta. Voy a ver si puedo guardar la partida. Antes de ir al lugar ese. Cerrado. Oh, está cerrado. Vale, acá atrás. Acá atrás tiene que haber cosas. Ajá. Yo creo que la primera vez que jugué este lugar no lo esperaré ni medianamente bien de como lo estoy haciendo ahora. O sea, ni la mitad de bien de lo que lo estoy haciendo ahora. Los puestos están cerrados acá y canto. Es que estoy esperándolo bastante mejor ahora, eh. La verdad. Problema, no me estoy escuchando en absoluto con estos auriculares, eh. No me escucho. Es una cosa increíble. No me escucho. Vale, claramente tengo que ir ahí. Bueno, ya podré seguir en otro momento. Hola. Oh. No puedo dormir ahí, ¿eh? ¿Te recuerdas este árbol, no? Tengo mi vestido en todos esos años atrás. No, no. Ahí estaba yo, llorando como llorando. Y ahí está tú, corriendo al lado, tratando de ayudarme a conseguirlo. Hmm. Algunas cosas nunca cambian, ¿eh? Sabes, siempre imaginé que tendríamos toda la vida aquí en Cobblestone. Por eso estaba tan sorprendido por lo que tu mamá dijo hoy. Todo eso sobre tú siendo el luminario, esa cosa de reencarnación. Hmm. Hmm. crimen. ¿Saben alеди? Tengo un calor de el presenter screen para ver el LED. Creo que estoy en la historia que mi papá me ha hablado. La otra vez uniempico pasado, un momentooras seguro de una huge raz referencia a un monstruo hermoso. Pero entonces, el luminaria apareció y salvó el día. Cuando se fue todo el mundo, el luminaria se convertió en una estrella. Y él ha estado mirando sobre nosotros desde arriba en los cielos desde hace tiempo. Esa es su estrella, justo ahí. ¿Cómo puedes ser el luminaria también? No, 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 no entiendo. Sé, eso es lo que vas a Heliodor para descubrirlo. Entiendo, realmente lo entiendo. Escucha, debemos volver a todos. Todos se preguntan dónde tenemos que ir. Adiós, viejo amigo. ¿Qué está llorando? Orni, que no nos fuéramos a ver nunca más. Agotado después de un día largo, Boga logra dormir a duras penas. Al amanecer... A la misma altura que la madre. Bueno, pues, mira tú. No te agregas demasiado bien, ¿sabes? Solo te deseas que tu abuelo te veras. No lo olvides, ¿te vas a olvidar? Él era un hombre bien, excelente. El orgullo de la ciudad. Puedes hacer peor que intentar ser como él. Bueno, como sea que resulta, estoy segura que encontrarás una manera de sobrevivir lo que hay en frente. Una madre sabe estas cosas. Oh, por cierto, he sacado un poco de dinero que me salvó por un día lleno en tu pack. No lo gastes todo de una vez. Muy bien. ¿Puedo abrir esto de otra vez? Nada, ¿verdad? Nada. Por cierto, esto no era. Equipo. ¿Ahora tengo algo? No, tengo el mismo, exactamente el mismo. Nada, hay que seguir y nada más. ¿Cuánto dinero tengo ahora? 247, bien. Podrá servirme para agarrar cosillas. Ahí está misión secundaria. ¿Qué tal, señor? Ay, Demi, ¿y ahora qué hago? Anda, pero si es el joven Boga, llega justo a tiempo. Me gustaría pedirte un favorcito. El otro día estaba jugando con el crío, ya sabes, pasando el rato como tú. El caso es que el chaval tiene una pluma peluda que le encanta y fui tan tonto que se me voló. Por suerte el viento la dejó en el tejado de tu cobertizo. La cogería yo, pero es que las cinturas no son lo mío. Y como tú eres un chaval tan valiente, ¿te importaría subir a recogerla? Me harías un favor enorme, te lo juro. El señor quiere recuperarla. Acepto. Sabía que me echarías una mano. Siempre le hacías caso al sacerdote en la iglesia, ya sabes, lo de ser un buen hermano y todo ese rollo. Pero no hay tiempo que perder. Mi hijo está como loco por recuperar su queridísima pluma. Trepa cuanto antes a tu cobertizo. Seguro que te has paseado ya por un tejado. Solo tienes que trepar pulsando la B para subir. Cuando encuentres la pluma peluda, trámela aquí y te daré algo a cambio. Que tengas suerte. El amigo del pueblo. Pues yo ya he ido ahí, así que ya la tengo. Aquí estás, Boga. Encima tienes la pluma, ¿me la podrías dar? Sí, Boga entrega la pluma peluda. Gracias, ya sabía yo que no me fallarías. Qué ganas tengo de ver la cara de mi hijo. Ah, antes de que se me olvide. Aquí tienes tu recompensa. Boga recibe una adormerita. Básicamente creo que sirve para dormir al enemigo. Y eso no es todo. Tengo un consejito que te puedo decirte. Si quieres hacerle un favor a alguien, busca a quien tenga un bocadillo morado sobre su cabeza. Escucha lo que tenga que decirte y mira a ver si puedes echar una mano. Ayudar a los demás siempre tiene su recompensa. Pero no te sientes obligado a ayudar inmediatamente a la gente que te cuente sus penas. Puedes volver cuando te apetezca a cambiar de actividad. O si no tienes claro qué hacer a continuación. En todo caso muchas gracias Boga. Te debo una bien gorda. Saber qué aventuras te esperan. Pero tú acuérdate de que debes ayudar al prójimo y te irá bien. Pum. Perfectísimo. Pues ahora supongo que podré ir a la tienda. ¿Verdad? Que era acá. ¿No? Y comprar cositas. Yo que sé. Medicina por ejemplo. Vendría, vendría bastante bien. Así que abandonas la vieja primera erva. Bueno. Se va mejor que no te olvides de ninguna de las cosas básicas antes de irte. Bien. Eh. Bienvenido a precio cliente. ¿En qué puedo servirte? ¿Qué le gustaría comprar? Pues. Oh. Mira esta venta de viaje es más, mejor que la que tengo. Antes que nada. Es peor. Y nada es peor que cero. Tengo un... Tengo algo... Algo bastante bueno, pero... Me quitaría el escudo. Eh. Prefiero esto. Nada, nada, nada. Adelante. Pues quisiera unas plantas medicinales. ¿Cuántas? Unas... Nueve. Tengo seis en el inventario. Ojo, para, para. Tengo seis. Tengo seis. Me confundo con los controles. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, atorce, quince. Nueve. Me parece bastante bien. Y la voy a llevar toda yo. Porque soy increíble. Y si puedo... Aquí. Transferir. A boga. Una sola no, las dos, pero bueno. Perfectísimo. Algo más. ¿Qué hacía esto? Un palo. Un palo suave y delgado con un bonito tono rosa. Cimite de agilidad. Armerita. Aumenta un poco la agilidad de forma permanente, de un solo uso. Bastante bien, entonces. Pues quiero guardar la partida. Acá está. La iglesia. Acá está la iglesia. Quiero guardar la partida de una vez. Y al día siguiente continuaremos. Guardar. Hecho. Perfectísimo. Bueno. Pues... El día siguiente iré. Hacia allá. Hacia... Allá. Joder, el camino. Esto es ir hacia allá, básicamente. Así que nada. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye, bye.